Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección. Hoy vamos a hablar sobre los estudios de laboratorio de genética, los cuales son una parte fundamental de nuestra consulta, pues son los que nos van a permitir ponerle nombre y apellido a la enfermedad que nos estamos enfrentando y con esto vamos a poder saber a qué nos estamos enfrentando. Es muy importante saber que no hay una sola prueba de laboratorio que nos abarque todas las condiciones de genética y esa es la dificultad y esa es la complejidad, entonces hay que acudir con quien sepa distinguirlos. Hay diferentes pruebas que van a estudiar partes específicas de nuestro material genético. Nuestro material genético está conformado de unas estructuras que se llaman cromosomas, que es como si fueran unos libreros que tienen toda la información almacenada. Hay unas pruebas que se encargan de estudiar estas estructuras completas, hay otras pruebas que se encargan de estudiar los genes, que es como si fueran los libros que están dentro de nuestros libreros. Se encargan de leer libro por libro, instructivo por instructivo para ver que no tengan alguna falta de ortografía, que estén bien escritos. Hay algunas otras pruebas que se encargan de ver algunos otros mecanismos más complejos, como son mecanismos de epigenética, que esto es como si fueran interruptores que prendieran o apagaran algún gen para saber si se expresan o no se expresan. Y algunos otros mecanismos más complejos, como expansión de tripletes, etcétera. Entonces, como pueden ver, hay muchas formas de tener una enfermedad genética. Entonces, esto es la complejidad y la importancia de acudir con tu médico genetista si estás frente a alguna enfermedad de posible etiología genética. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios y la responderemos todas. Les dejo mis redes sociales y el contacto donde me pueden contactar. Muchas gracias.